Sí, hace tres años nosotros, mi familia y yo, teníamos una casa que queríamos vender y que, tal y como estaba el mercado inmobiliario, resultaba muy complejo, pues por las circunstancias que todo el mundo conocemos, ¿no? Los precios se devaluaron mucho y el acceso a los préstamos era muy difícil. Entonces pensamos que el sorteo era una posibilidad interesante, valiente y divertida, por una parte, y que nos apetecía hacerlo. Y también consideramos que si llevábamos a buen término esta iniciativa, podía servir para que otras personas la imitasen, la cogieran y nosotros tener una vía de negocio abierta por esa parte. Gracias por ver el video.